La patria nos necesita, cuenta con nuestro apoyo. Vamos a votar el domingo 26, temprano, por un voto unido que será importante. Todo el pueblo cubano debe asistir a las urnas. Realmente, yo como artista, también siento que es una responsabilidad muy grande poder, con nuestra presencia, contar ahí, con un voto unido, consciente del momento tan difícil en que vivimos. Tenemos que unirnos como familia cubana. Ese es mi pronunciamiento. Unidos realmente en un momento difícil que la patria nos necesita.